Te pedimos perdón, Señor, por el bien que no hemos hecho, por lo que hemos hecho mal, Señor, piedad. Te pedimos perdón, Señor, por el bien que no hemos hecho, por lo que hemos hecho mal, Señor, piedad. Perdón por haber vivido sin fijarme en los demás. Perdón por no haber querido en mi hermano confiar. Te pedimos perdón, Señor, por el bien que no hemos hecho, por lo que hemos hecho mal, Señor, piedad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Para celebrar dignamente estos divinos misterios, delante de Dios con humildad, reconocemos que somos pecadores y les suplicamos su perdón. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor, ten piedad de nosotros. Dios, que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado, dígnate alimentar nuestro espíritu con tu palabra, para que purificada nuestra mirada, podamos gozar con el resplandor de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina En unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Génesis En aquel tiempo Dios le puso una prueba a Abrán y le dijo Abrán, Abrán Él respondió, aquí estoy Y Dios le dijo, toma tu Hijo único Isaac a quien tanto amas Vete a la región de Moria y ofrécemelo como sacrificio En uno de los montes que yo te indicaré Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado Abrán levantó un altar y acomodó la leña Luego ató a su hijo Isaac Lo puso sobre el altar encima de la leña Y tomó el cuchillo para debollarlo Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo Abrán, Abrán Él contestó, aquí estoy El ángel le dijo No descargues la mano contra tu Hijo Ni le hagas daño Ya veo que temes a Dios Porque no le has negado a tu Hijo único Abrán levantó los ojos y vio un carnero Enredado por los cuernos en la maleza Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio En lugar de su Hijo El ángel del Señor volvió a llamar a Abrán desde el cielo y le dijo Juro por mí mismo, dice el Señor Que por haber hecho esto y no haberme negado a tu Hijo único Yo te bendiciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas En tus descendencias serán bendecidos todos los pueblos de la tierra Porque obedeciste a mis palabras Palabra de Dios Al Salmo respondemos todo Siempre confiaré en el Señor A un abrumado de desgracia Siempre confié en Dios A los ojos del Señor Es muy penoso Que mueran sus amigos De la muerte, Señor, me has librado A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo En medio de su templo santo que está en Jerusalén Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos Si Dios está a nuestro favor ¿Quién estará en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no va a estar dispuesto a darnos todo? Junto con su Hijo ¿Quién causará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona ¿Quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo que murió, resucitó Y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios Te alabamos, Señor Honor y gloria a ti, Señor Jesús Honor y gloria a ti, Señor Jesús En el esplandor de la nube se oyó la voz del Padre que decía Este es mi Hijo amado, escúchenlo Honor y gloria a ti, Señor Jesús El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas Con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra Después se les aparecieron Elías y Moisés Conversando con Jesús Entonces Pedro le dijo a Jesús Maestro, que a gusto estamos aquí Hagamos tres chozas Una para ti Otra para Moisés Y otra para Elías En realidad no sabía lo que decía Porque estaban asustados Se formó entonces una nube Que los cubrió con su sombra Y de esta nube salió una voz que decía Este es mi Hijo amado Escúchenlo En ese momento miraron alrededor Y no vieron a nadie, sino a Jesús Que estaba solo con ellos Cuando bajaban de la montaña Jesús les mandó Que no contaran a nadie Lo que habían visto Hasta que el Hijo del Hombre Resucitara De entre los muertos Ellos guardaron esto en secreto Pero discutían entre sí Que querría decir eso De resucitar De entre los muertos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas Seguimos avanzando en nuestro camino Cuaresmal Este es el segundo domingo de Cuaresma Y también Este segundo domingo está marcado Como el primer domingo de Cuaresma Por un mensaje ahí muy concreto Del Señor El domingo pasado El mensaje ahí era de las El enfrentarnos a las tentaciones Era ese momento en el que el Señor Jesús Movido por el Espíritu Santo Se fue al desierto Antes de comenzar a predicar El reino de Dios Antes de comenzar a hacer su misión Después del bautismo de Juan El Espíritu lo llevó al desierto Y ahí pasó 40 días Y ahí se enfrentó con Satanás Satanás Lo tentó Y la tentación de Satanás Como veíamos Es separarnos de Dios Es que no hagamos la voluntad de Dios Pero el Señor Jesús La venció La tentación Y nos enseñó también a nosotros Cómo vencerla Con ayuno y oración Acudiendo a Dios Papá Ahí está nuestro auxilio Para vencer al tentador Para vencer la maldad Para vencer el mal Y este domingo La experiencia que vive el Señor Jesús Es la transfiguración El domingo de la transfiguración Es decir Pasamos de un momento Duro Porque el momento de la tentación No es un momento agradable El momento de la tentación Es un momento tan delicado Que uno puede O negar a Dios O unirse más a Dios El momento de la tentación Es rechazo a Dios O sigo con Él Es un momento crítico Pero este domingo El Señor como nos eleva Es decir Él quiere Él quiere mostrarnos Su gloria Él quiere participar De un momento Con nosotros Sublime En el que ya Como que no tengamos Dudas De que Él va a estar Con nosotros Pase lo que pase Pase lo que pase El Señor va a estar Con nosotros Y eso en este domingo Nos lo dice claramente Comienza el Evangelio Diciendo que el Señor Jesús Escogió a Pedro A Santiago Y a Juan Tomó aparte Y se los llevó A un monte alto Y se los llevó A un monte alto Dice uno No para ir A excursionar No para dar una vuelta No para ver Cómo se ven Ahí las poblaciones Desde esa altura Se los llevó Para orar Para orar ¿Y por qué? ¿Por qué hizo el Señor Jesús eso? ¿Qué antes Que había pasado? Para que el Señor Escogiera de los doce Escogiera a estos tres Es verdad que estos tres Pedro, Santiago y Juan Siempre fueron cercanos Al Señor Todos eran cercanos Los doce Los discípulos Pero él siempre Llamaba a estos tres ¿No? Tenía ahí como una Un detalle con ellos Él sabrá Por qué lo hacía Puede ser Porque tal vez Eran los más Los más débiles En la fe Puede ser que Porque a la final Porque a la final Estos de aquí A los problemas Les golpeaba más Que los demás Y comenzaban A temblar más Ante las dificultades Entonces los llama Estos tres Pues diciendo Estos tres Necesitan más De que yo Me vaya con ellos Orar Y justamente Viene porque el Señor Jesús Antes de subir Con ellos al monte Les había dicho Que él iba a Jerusalén Y que en Jerusalén Iba a sufrir Y que en Jerusalén Iba a padecer Y que en Jerusalén Iba a morir Y que el tercer día Iba a resucitar Y cuando el Señor Les dijo eso Todos se quedaron Como sorprendidos No entendían ¿Por qué? Porque al Señor Jesús Ellos decían Él es el Hijo de Dios Él es el Mesías El que nosotros Hemos estado esperando Pero ellos esperaban Un Mesías Distinto Un Mesías Que no iba a morir Un Mesías Que no iba a sufrir Un Mesías Que no iba a padecer ¿Cómo el Hijo de Dios Va a sufrir? ¿Cómo el Hijo de Dios Va a padecer? ¿Cómo el Hijo de Dios Va a morir? Entonces ellos No entendían eso Ellos decían No Y entraron en crisis Cuando Jesús Les dijo eso Yo voy a Jerusalén Y voy a sufrir A padecer A morir Pero al tercer día Resucitaré Y se llevó A estos tres Seguramente Tal vez Porque necesitaban Más Después de esa noticia Que no era tan agradable De que nuestro Mesías Nuestro Maestro Va a Jerusalén Y va a sufrir Y va a padecer Y va a morir Y lo subió al monte Y dice que Ahí en oración Con el Señor El Señor Se les transfigura El Señor Jesús Se les muestra Como Hijo de Dios En toda su divinidad Dice que Los vestidos de Jesús Se pusieron Esplendorosamente Blancos Como una blancura Que nadie Podría lograr Sobre esta tierra Lo vieron En toda su divinidad Es decir El Señor Jesús Les dio un regalo A estos tres Diciéndoles Miren No tengan miedo Si En Jerusalén Ustedes me verán Sufrir Ustedes me verán Padecer Eso tiene que pasar Así lo ha Así lo ha dispuesto Mi Padre Yo hago la voluntad De mi Padre Yo he venido A salvarlos Y si tengo que sufrir Y padecer Y morir Por ustedes Para salvarlos Lo haré Pero cuando eso ocurra No me dejen No pierdan la fe Sigan confiando en mi Que yo resucitaré Y se les mostró Como para decir No duden Aunque me vean sufrir Aunque me vean morir No duden Que yo soy el Hijo de Dios No desconfíen en mi Aunque tengan que pasar Momentos duros No duden de mi Y luego dice Que el apóstol Pedro Cuando Cuando vieron toda esa Esa gloria de Dios Ahí En el monte Con Jesús Dice que el apóstol Pedro Le dice Señor Quedémonos aquí Hagamos tres chozas En este lugar Que estamos tan a gusto Que estamos tan bien Verte a ti Sentir la paz Que tú nos das Quedémonos aquí Ya siempre Ya no nos bajemos Allá Allá donde están Los problemas Donde están Las dificultades Donde vamos a sufrir Donde hay tantas cosas Quedémonos aquí Y luego de mostrarles El Señor Lo que Él es Para que ya no tengan Dudas Dice que bajó Con ellos Esa es la experiencia Que nosotros Tenemos que buscar Ya estaremos En la gloria de Dios Cuando ya Dios Nos llame De este mundo Pero mientras tanto A pesar de las dificultades Que no entendamos Tantas cosas Las tribulaciones Busquemos los momentos Con Dios Busquemos los momentos De oración Es ahí Donde Donde Dios Nos dará la fuerza La que le dio A Pedro A Santiago A Juan Y a todos los discípulos Y a tantos hombres Y a tantos hombres Y mujeres A lo largo de la historia Que pasaron momentos duros La humanidad No solamente Este momento De pandemia Es que ha vivido Ha vivido Muchos momentos duros De pandemia De guerras Atroces De todo Y a pesar de todo eso Ha habido hombres Y mujeres Que a pesar De esas dificultades Han confiado en Dios Han puesto su vida En sus manos Y Dios Con su infinita misericordia Les ha concedido Los auxilios Que han necesitado Y eso buscamos No buscamos Huir de los problemas Buscamos afrontarlos Pero con el auxilio De Dios Con la fuerza De Dios Con el espíritu De Dios Así queremos Afrontar la vida Que los problemas O las dificultades Nos dan miedo Temor Tantas cosas Si A todos Pedro, Santiago y Juan Seguramente Tal vez Los golpeó más La noticia Del sufrimiento Del Señor Y de la muerte Pero el Señor Nos llama Él no nos deja Busquemos los momentos De oración Esta cuaresma Estamos llamados A intensificar La oración Del ayuno Y la limosna La caridad Estas tres prácticas Cuaresmales Que nos van a ayudar A encontrarnos Con el Señor Y que Él sea El que también Transforme nuestra vida Que la Santísima Virgen María Nos ayude En este camino Cuaresmal Ella que también Pasó esos momentos Duros En la misión Que tuvo que realizar Según la voluntad Del Señor Ella también Interceda por nosotros Que nos conceda Los auxilios Que necesitamos Para afrontar La vida Según La voluntad Del Señor Que así sea Les invito A ponerse De pie Hermanos Y hermanas Ahora juntos A la luz De la palabra De Dios Vamos a profesar Nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y muertos Creo en El Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida Eterna Amén Presentemos Al Padre Que nos ha revelado Hoy a su Hijo Nuestras peticiones Diciendo Escucha Nuestra oración Para que la gracia De Dios Brille sobre las Iglesias Desunidas Y las transfigure Roguemos al Señor Escucha Nuestra oración Por nuestras Autoridades De gobierno Para que generen Fuentes de trabajo A beneficio De las familias Ecuatorianas Roguemos al Señor Escucha Nuestra oración Para que el Dios De la gloria Que nos llama A vivir continuamente En su presencia Nos conceda El espíritu De contemplación Y de oración De manera Que gustemos Ya desde ahora El gozo Que Él nos prepara En el cielo Roguemos al Señor Escucha Nuestra oración Para que la gracia De Dios Brille sobre los hombres Inquietos Desesperados Y la alegría Del perdón Los transfigure Roguemos al Señor Escucha Nuestra oración Padre Todo esto Te lo pedimos Por Jesucristo Tu Hijo El que vive Y reina Por los siglos De los siglos Amén Ofrezcamos Al Señor Pan y vino Nuestro amor Ofrezcamos Al Señor Pan y vino Nuestro amor Recibe Señor Nuestros dones Recibe Señor La oración Recordando A tu Hijo En el monte En su muerte En su muerte Y resurrección Ofrezcamos Al Señor Pan y vino Nuestro amor Ofrezcamos Al Señor Pan y vino Nuestro amor Recibe Señor Recibe Señor La alegría De nuestra Feliz juventud Recordando A tu Hijo En el monte Recordando Que vino A ser luz Orezcamos Orezcamos Al Señor Pan y vino Nuestro amor Oren hermanos Oren hermanos De tus fieles Para que la celebración Para que la celebración De las festividades Pascuales Nos ayuden A acercarnos Cada vez más A ti Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Tenemos Levantado Hacia el Señor Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro Deber Y salvación Darte Darte Gracias Siempre Y en todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque has Establecido Generosamente Este tiempo De gracia Para renovar En santidad A tus hijos De modo Que libres De todo Afecto Desordenado Vivamos Las realidades Temporales Como primicias De las realidades Eternas Por eso Con todos Los ángeles Y los santos Te alabamos Proclamando Sin cesar Santo 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 Es el Señor Dios Del Universo Santo Es el Señor Santo 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 Es el Señor Dios Del Universo Santo Es el Señor Hosanna En el cielo Hosanna En la tierra Bendito El que viene En nombre Del Señor Hosanna En el cielo Hosanna En la tierra Bendito Bendito El que viene En nombre Del Señor Santo eres En verdad Señor Fuente de toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu Espíritu De manera De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba A ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote Gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque Esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo Modo Acabada La cena Tomó El cáliz Y dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque Este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En Conmemoración Mía Señor Mío Y Dios Mío Hermanos y hermanas Este es Jesucristo Y es el sacramento De nuestra fe Anunciamos Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Humildemente Que el Espíritu Tu santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y reunir aquí En el domingo Día en que Jesucristo Ha vencido A la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida Inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Eduardo Conmigo Indigno Siervo Tuyo Y todos los Pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También Señor De nuestros Hermanos Familiares Y amigos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Y Madre Nuestra Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuantos Vivieron En tu amistad A través De los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Ognipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Antes de participar De este banquete Eucarístico Vamos a orar Como Él Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concérenos la paz Tengas en cuenta Nuestros pecados Si no mira más bien La fe Y el amor De tu iglesia Aquí reunida Y conforme a tu palabra Concédele a todos A cada una de nuestras familias La paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Jesucristo Este con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es Jesucristo El Hijo de Dios El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Guarden nuestras almas Para la vida eterna Amén Caminaré En presencia del Señor Amo al Señor Porque escucha mi voz suplicante Porque inclina su oído Al amén En presencia del Señor En presencia del Señor Me envolvía en redes de muerte, caí en tristeza y en angustia Invoqué el nombre del Señor, Señor, salva mi vida Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor El Señor es benigno y justo Nuestro Dios es compasivo El Señor guarda los sencillos Estando yo sin fuerza me salvó Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Alma mía recobra tu calma Que el Señor fue bueno conmigo Arrancó mi alma de la muerte Mis ojos de las lágrimas Mis pies de la caída Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh mi buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme No permitas que me separe de ti Del maligno enemigo, defiéndeme En la hora de mi muerte, llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos Amén Oremos Te damos gracias Señor Porque al participar En estos gloriosos misterios Nos haces recibir ya en este mundo Los bienes eternos del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Dirí continuamente Señor Los corazones de tus fieles Y concede esta gracia a tus siervos De modo que permaneciendo en tu amor Y cercanía Cumplan plenamente tus mandamientos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo Descienda sobre ustedes sus familias Y les acompañe siempre Amén En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Nuestra fortaleza Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Buen domingo para todos Una linda semana Llena de muchas bendiciones Amén A tu amor nos acogemos María ruega por nos A tu amor nos acogemos María ruega por nos Salve, 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 Salve Cantaba María Que más pura que tú, solo Dios Y en el cielo una voz repetía Más que tú, solo Dios, solo Dios Y en el cielo una voz repetía Más que tú, solo Dios, solo Dios A tu amor nos acogemos María ruega por nos A tu amor nos acogemos María ruega por nos Amén 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 Gracias.